Saldo Blanco reporta Cruz Roja en la capital durante el operativo de Semana Santa. Lo fuerte del trabajo se concentró en Bahía de Quino, debido a la afluencia de vacacionistas, señaló el coordinador local de socorros, Guadalupe Ayala Noriega, donde se registraron solo tres eventos considerables, pero por fortuna, ningún fallecimiento. Estuvo tranquilo, dos atenciones más fuertes fueron lo de un niño, una oficia por inmersión, donde lo sacaron los compañeros bomberos, le dieron la atención, afortunadamente había un médico, una doctora, que apoyó la atención inmediata. El otro caso más sonado también es donde una persona perdió el control de una moto, cuatrimoto, y se metió en una casa, y sufrió lesiones. Y otro donde dos jóvenes quedaron varados en un cerro, al parecer andaban escalando, y quedaron a medio cerro, ya ni para arriba ni para abajo, ya que subió la marea, y tuvieron que acudir compañeros de rescate de alta montaña de aquí de Curroja. Fuera de estos servicios, todo tranquilo, las familias se comportaron a la altura y atendieron todas las recomendaciones. En total, se prestaron 152 servicios en Hermosillo, entre ellos, 27 por picaduras de mantarraya, 46 heridas leves, una intoxicación, tres fracturas, entre otros. Donde sí hubo mucho trabajo fue en la carretera, donde los accidentes, en específico choques, estuvieron al por mayor. El llamado es extremar precauciones para los que aún están de descanso. Que sigan tranquilos, que disfruten las vacaciones, que sigan tranquilos, pues es importante también, hay que recordar que si andan en exceso de velocidad, no nomás son ellos que se pueden accidentar, pueden accidentar a gente, a familias que van con la idea de pasarse un buen rato, y pues por un descuido de ellos mismos pueden accidentar a alguien, pues mejor que sigan tranquilos y disfruten. El trabajo continúa para Cruz Roja en esta semana de Pascua, pero con menos personal, operativo que inicia el miércoles y culmina el domingo 19 de abril. Brenda Hernández, Noticias Telemax.